Va a ser uso de la palabra el doctor Pablo Salinas, lo escuchamos, abogado defensor de los derechos humanos. Que nos enseñaron a luchar sin odio, sin record, a luchar contra la impunidad. Aprendimos de ella pidiendo por democracia, pidiendo por justicia, luchando contra la impunidad tantos años. El homenaje a las madres. Un fuerte aplauso compañero. El homenaje también a una gran luchadora por los derechos humanos, a Pocha Camín. ¡Bravo Pocha! Pocha llevó adelante el MED y el MED impulsó las causas. El MED consiguió la destitución de Miret, la destitución de Romano, el primer juicio en Mendoza, el fallo por los ataques sexuales a nuestros compañeros aquí en este horrendo lugar espantoso que en Mendoza se produjo, que ahora no solo el victimario es el responsable, sino toda la cadena de mando. Esto es algo central que se ha conseguido en Mendoza. El juicio a los jueces que está próximo a venir. El segundo juicio que está por empezar, pensamos en mayo de este año. Y todo con la lucha contra la impunidad, con amor, con muchísima paciencia, con la misma paciencia que aprendimos de las madres, que aprendimos de tantos años las madres en la plaza, pidiendo por justicia. Y entonces, ese homenaje primero. Y segundo, con respecto a las causas, decir que se viene otro año de juicios. Que se vienen juicios, se están llevando juicios en San Juan. Van a venir los juicios en San Luis. Es decir que, como decíamos cuando veníamos marchando, como a los nazis les va a pasar. A donde vayan los vamos a ir a buscar. Entonces, un panorama de justicia en la Argentina. Un país, que hay que decirlo, un país de los pocos en Latinoamérica que ha sentado en el banquillo a los represores. Que ha impuesto las condenas. Y que lo ha hecho con justicia. Desde el juicio a las juntas, a los juicios que hay hoy en todo el país. Entonces, compañeros, por mucho más memoria, por mucho más verdad y justicia. Y para luchar por la justicia con amor, con fuerza y sin odio, sin rencores. Y defendiendo siempre el concepto de los derechos humanos. Sosteniendo siempre la defensa de los derechos humanos y de un país más inclusivo. Gracias, compañeros. Bueno, ustedes escuchaban entonces las declaraciones que hacía el doctor Pablo Salinas, abogado del Centro de Derechos Humanos, anticipando que este año aquí en la provincia de Mendoza van a producirse otros juicios y también en el resto de Cuyo, en San Juan y San Luis. Ahora va a hacer uso de la palabra la doctora Viviana Abaí. Se la escuchamos. En la justicia, estamos recordando a nuestros compañeros desaparecidos, a los expresos, a las expresas, a todos. Es un homenaje para los familiares, para quienes tantos sufrieron durante tantos años y que siempre han pedido justicia y que termine la impunidad. Hoy tenemos un país que no tiene impunidad, que tenemos juicios, que tenemos condenas a los represores. Un país del cual podemos sentirnos orgullosos, que nos representa porque nosotros siempre pedimos justicia. No permitamos que nos ataquen injustamente con estos discursos que pretende reinstalar el discurso de la dictadura. No lo permitamos porque los organismos de derechos humanos siempre luchamos por la justicia y en contra de la impunidad. No se puede admitir que vengan personas a decir que nosotros somos los responsables de la inseguridad en la Argentina. Nosotros somos la bandera de la justicia y podemos verlo acá con toda esta gente que siempre el principal reclamo es la justicia. Y cuando se dictó sentencia en Mendoza fue una sensación absoluta de alegría porque hubo justicia. Compañeros, rindamos un homenaje a todos los compañeros desaparecidos y a los expresos y expresas políticas que tanto han aportado para que en Mendoza haga lo que hay hoy que es justicia. Muy bien, escuchan ustedes a la doctora Viviana Veícelo, otra de las abogadas de las autoras de derechos humanos que participan activamente en las causas que se llevan aquí delante por el genocidio.